Muy buenas, en esta ocasión quiero enseñarles cómo, quiero enseñarles cómo, por decirlo así, cómo a, valga la trabazón como decimos, cómo utilizar el BIMIC social 4.2, creo yo 4.2, si no me equivoco, 4.0, bueno, cómo utilizar el nuevo BIMIC, perdón, el nuevo BIMIC social 4.2 con, con el YouTube Likes o como el chat, con el chat de YouTube, por decirlo así, con YouTube Likes Chat, cómo utilizarlo, qué quiere decir eso, que lo que están comentando nuestros usuarios o nuestros seguidores en YouTube, en el chat, puede aparecer en una pantallita abajo, como una rotulación pudiera apareciendo los mensajes y así los podamos ir, los podamos ir leyendo y también, pues, podemos ir diciendo los nombres de nuestros seguidores ahí en ese mensaje, cómo lo podemos hacer con el programa BIMIC, bueno, la nueva versión del BIMIC social lo permite, para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es irnos a esta sección, donde aparecen las superposiciones, arriba, aquí aparece BIMIC social, le damos clic y abrimos BIMIC social, una vez que se abre el BIMIC social, se abre esto así, le damos clic acá, en esta sección donde aparece el BIMIC, le damos un clic, clic, o doble clic, por decirlo así, se nos abre esto, lo número uno es darle clic en login, cuando le demos clic en login nos va a pedir el correo con el cual nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, usted ingresa su correo en el canal de, bueno, lo voy a hacer yo, como que lo viniese haciendo desde cero, usted ingresa ahí, le damos clic en login, yo voy a poner un correo, cualquier correo, voy a poner uno de los correos a PROCA por reducciones, así como dice ahí, así lo voy a poner, gmail, vamos a ver si me lo agarra, ahora pongo mi contraseña, mi contraseña es 000 sin corriente, dice que no es correcta la contraseña, bueno vamos a ver, hoy si me lo agarro, ok, entonces me logueo normal, me pide uno de los canales que tengo, y le voy a dar que quiero entrar a este canal, le voy a dar permitir, y una vez permitido, me sale esto, lo que está, como usar chat de YouTube, el tema que yo le puse a mi transmisión, ahora le voy a dar clic aquí en ok, vamos a esperar un poco, un problema ahí dice que no responde, no sé qué, vamos a darle, bueno, ahí fue un problemita que me ocasionó a mi, pero eso no le va a salir a ustedes, no se preocupen, que fue un problema porque me estaba viendo este bote de chile ahorita, entonces estoy como enojado, ya miren por donde lo llevo ya, miren es chile picante, ya lo llevo a poquito ya, es cuando hago tutoriales, me gusta beber bastante chile para estar bien enchilado, ok, no sé que se le pasó ahí desde que no responde el setting, YouTube setting, le di donde no tenía que dar clic, bueno, vamos a pausar un poco este asunto para que no lo vayamos a estar un año aquí, ok, regresamos, una vez estamos aquí le damos clic en ok, ok, ahora lo siguiente sería irnos a añadir entrada y colocar un título de sociales, ¿verdad? por acá tenemos sociales, le vamos a dar sociales, yo voy a poner el de, este que es como para Twitter, mira, este que es para Twitter, yo lo voy a colocar aquí, y le voy a dar ok, y lo dejamos ahí, lo colocamos aquí porque queremos que salga aquí, va, lo voy a colocar un poco más abajo, ahí lo dejamos, ahí lo colocamos, y ya me aparecen automáticamente, miren, los mensajes, bueno, pero a mí me aparece ahí, ¿por qué? porque yo seguramente anteriormente lo había configurado, ok, vamos a ir ahora al BIMIC social, una vez acá, lo que vamos a hacer es activar, esto les va a aparecer a ustedes así, lo vamos a activar aquí, yo ya tengo 24 comentarios, lo siguiente sería, después de que ustedes hacen ese paso, lo siguiente sería que ustedes se fueran aquí, donde dice view, aquí le dan clic en view, para ir a ver los comentarios que están haciendo, es una URL muy aparte, ¿verdad? es una URL siempre del BIMIC social, y aquí están todos los comentarios que me están haciendo, ¿cómo yo los agrego? ¿cómo voy agregando cada comentario que me van haciendo? ok, si yo quiero agregar este, este de Fabric, yo le voy a dar doble clic, aquí me van a aparecer todos los comentarios que me están haciendo aquí, ¿cierto? entonces yo le voy a dar, voy a hacer este, voy a darle doble clic aquí en el logotipo de YouTube, le voy a dar doble clic y me va a aparecer esta ventana, si yo lo quiero agregar al QE, o sea, para que esté rotando uno a otro, o quiero agregar directamente un mensaje de un usuario, nada más, le voy a dar send, y al darle send me voy para YouTube y aparece para, para sí, lógico, aquí y aparece, mire, automáticamente aparece el mensaje de Fabric, porque yo ese lo configure para que caer en el QE, ahí ustedes ven, salen los demás mensajes porque yo lo tengo configurado así, ustedes lo pueden configurar de la misma manera como, le dan, por ejemplo, vamos a irnos aquí al 1, tenemos comentario 2, aquí tenemos, vamos a ir al comentario 1, vamos a ir añadiendo, ejemplo, que yo quiera añadir este, le voy a dar doble clic y le voy a dar QE, doble clic, QE y así, doble clic, para que ellos vayan apareciendo aleatoriamente, sale uno, sale el otro, pero como, vuelvo a repetir, si quieren solo agregar uno por uno, entonces solo van a venirse, vamos a ir al número 2 aquí, y le van a dar doble clic y van a agregar, le van a dar send, o sea, enviar mensaje, y aquí les va a aparecer el mensaje, ustedes ven aquí dice Saúl Valladares, dale pues desde New York, entonces, esa es la forma de poder, los mensajes que les mandan al chat de YouTube, aquí, esos mensajes los pueden pasar en vivo por el programa UVMix, a través de esa configuración de la nueva versión de Vimix Social, que es 4.6, mira, 4.2 les había dicho, 4.6, 4.0.0.6, esa es la nueva versión, y de esa misma forma voy a estar haciendo otros tutoriales, como utilizar lo de Facebook, como utilizar Twitter, perdón, como utilizar Instagram, y como utilizar todo lo que trae el Vimix Social, para poderlo irse, que será ese asunto, no sé, ya saben que nosotros, ya saben que nosotros tratamos de ayudarles en lo poco que vamos aprendiendo, les solicito que si no se han suscrito a este canal, lo hagas, suscríbase, y busque también un canal nuevo que tenemos que se llama Masterclubs Mundial, ahí, y le suscríbase a ese canal, también para poderle ayudar, así que saludos muy cordiales para ustedes, se despide como siempre, su hermano y amigo Carlos Vázquez, administrador y CEO de Proca Producciones, Bye Bye